Las últimas palabras de la semana las trae Daniel. Llega la columna transversal. Anytime, dice la operadora mientras nos manda al aire. Yo mientras les cuento que hace 11 grados 7 décimas en la capital federal. Que va a ser mucho frío este fin de semana. Así que abríguense, no me salgan con el pelo mojado. El pechito, cúbranselo como dice la abuela. Yo te pregunto, vos ahí tenés un mapa de todas las temperaturas de toda la Argentina. No, estoy acá con... Buenos Aires solamente. Lo más importante, claro. Bien. El separador, ¿qué nos adelanta? Indicaba la columna transversal del señor Daniel Capelletti que... ¿Qué tal? Señorito. Nos vuelve a saludar, ¿cómo le va? Señorito, caballero. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno. ¿Mi columna viene ahora? Bien. Sería la parte en que nosotros damos paso a la sapiencia. Estamos todos como en una nube dormidos. Sí, estamos un poco cansados. Hay menos ritmo que la selección de Bélgica. Estoy cabeceando el aire acá, ¿eh? Se está pegando. También estás cabeceando. Que te agargan. Otros puperes. Bueno. Bien. Ojalá. Bueno. Esta columna se va a llamar... El cine y mi franqueza sobre el peronismo. Bien. Hoy estamos muy políticos. Del programa hay mucha opinión política. Es como una confesión que voy a hacer respecto al peronismo. Me inspira mucho la pregunta que hace el señor en el ping pong. El pinga ponga. Pinga ponga, por favor. El perdón del ping ponga. Y voy a hablar un poco sobre algo inexplicable. La otra vez, si no se acuerdan, hicimos una columna del amor, ¿no? ¿Cómo me voy a acordar? Estuvieron toda la semana hablando, me imagino, de eso. Obvio. En la facultad. Se lo plantearon a su profesora de psicología. Habíamos dejado de cursar. Por eso no tuvimos la oportunidad. Tengo ganas de plantear una profesora. Qué bueno. Claro. ¿Todo bien? Entonces, me puse a pensar que otra cosa inexplicable más que el amor podría existir sobre la faz de la tierra. Y dije, ¿y el peronismo? Por lo menos por la faz de este país. Claro, o sea. Hay más peronismo que vías de trenes, eso seguro, en este país. Claro, ¿no? Está claro. Es como que dije, bueno, me voy a meter un poco en este tema. Después, cuando empecé, me arrepentí, pero ya le había dicho que iba a ser sobre el peronismo acá a Juan Catrila. Entonces, tuve que hacerlo. Y entonces. Me puse a pensar sobre el peronismo, pero no tenía ganas de hablar de Perón. Claro. No voy a explicar quién es Perón, ni voy a hacer una reseña de quién es Perón. Si sos argentino, conoces el peronismo, conoces quién es Perón. Y si yo también, creo. Y si no, bueno, sé Natalia, si conoces quién es Perón. Estuvo de ver saberlo. No, ni siquiera responde. No. Nati. Natalia, productora. ¿Usted conoce quién es Juan Domingo Perón? Por supuesto. Bueno, no hace falta poder explicar qué es Perón y qué es el peronismo. No, perdón. Sí, qué es el peronismo, no quién es Perón. Claro, exacto. Al ver que era algo tan inexplicable, dije, qué otra cosa que es mejor que contarlo desde mi óptica y confesarme con el peronismo. O sea, catarse de qué pienso sobre el peronismo, qué me genera. Así que esta es la primera columna que voy a hacer desde mi punto de vista, totalmente referencial. Y si hay algo peor encima de que la gente escuche mi vida, es que escuche mi vida con el peronismo. Pero bueno, vamos a hablar. También traté de no elegir películas que tengan que ver con Perón. No voy a hablar de este esgori. Creo que justamente es, digamos, lo interesante. Cómo lo vas a relacionar con películas que no sean, que no tengan que ver con el peronismo. A ver, Argentina tiene una filmografía peronista. Bueno, Víctor Laplaz es perón por excelencia en muchas películas. Yo lo vi a Víctor Laplaz en una charla y antes de empezar la charla, la gente lo empezó a aplaudir y se levantó y saludó como Perón. Solo quiero decir eso. Quiero agradecerle, señor. Antes de comenzar la charla. Antes de empezar, ¿qué es eso que trae? Una sopa. Una sopa china. Fíjate si querés golpear más el micrófono. ¿Por qué me pegué a mí? Trae un tero y una maceta, trajo. Bueno, vamos a meterle onda. Así que no vamos a hablar de películas sobre el peronismo, no vamos a hablar de Madonna pegando alaridos. Igual para mí se hicieron pocas películas. Y cantando Don't Cry por mi Argentina, que gracias a eso. Claro. Es verdad, igual que se hizo pocas películas respecto a lo que es el peronismo para Argentina. Las películas de presidentes en Estados Unidos, ¿no? Que hay. Sí, sí, sí. Millones. En comparación con las que hay acá sobre nuestros. Y que siempre están por morir los presidentes en Estados Unidos. Bueno, no arranca, no arranca la columna. Vamos a soltar en segunda, Dani. Lo empujamos en segunda, dale. Bueno, antes me confié su nombre de izquierda, un nombre de rojo. Bien. Con su camisa. Pero que siempre le ha dado ciertos besos en la boca al peronismo. Y no sé por qué. Capaz acá lo pueda un poco responder. A ver. El primer factor que uno siente cuando habla de peronismo es... Provoca una sensación, y tú siempre la sensación es extrema. Acá hay gente que es odio extremo. No sé si le dicen peronismo y se ponen como locos, se ponen la cara roja, explotan. Otros, indignación. Sí, despierta pasiones, claro. Otros pasiones, otros cegueras. Para bien o para mal, en todo sentido. Sí, para bien o para mal. Y entonces... Es como el Diego. Claro. Lo empiezo... Dije, bueno, lo voy a empezar a plantear desde el lado del punto de la corrupción. De lo que me molesta más del efecto del peronismo, no la corrupción. Es difícil poner a un partido solo como corrupto porque la corrupción es una cualidad humana. Exacto. Pero me pongo a pensar, ¿por qué se me asocia tanto la idea del peronismo con la corrupción? Porque la imagen siempre del peronismo, por lo menos en los últimos años, siempre se me ha mostrado de un punto de vista corrupto. Y también me puse a pensar cómo ha logrado el peronismo mantenerse cerca de los movimientos populares con este tipo de casos que han ocurrido en su historia. ¿No? Entonces, se me vino a la cabeza la película de American Gangster, de Nelson Washington, de Reed Scott, la dirigida, no sé si la vieron. Sí. Sí, sí, sí. La vimos, la vimos. Entonces me pongo a pensar... No puedo entender cómo relacionaste el peronismo con esta película, entonces... Ahora, ahora, ahora. Creo que va por este lado. Bueno, es eso. Cuenta la historia del chofer de un gangster en el Bronx, en un barrio pobre de Nueva York, que al morir su jefe empieza a traficar con medios del ejército, traer heroína de Vietnam, y se convierte en el hombre más poderoso de Estados Unidos, en lo que es el mercado de drogas. O sea, fue el primer distribuidor negro, sacando a los italianos del negocio de lo que era la droga. Claro. La conseguía a un precio tan bajo que la podía vender a un mercado y una droga pura, era heroína pura. Y entonces me pongo a pensar sobre por qué este personaje, que en cierta forma es despiadado, no le importa matar, utiliza aparatos del Estado para lograr sus cometidos, me es agradable. ¿Cuándo lo veo? Guarda, guarda, por favor. Digo, ¿por qué me agrada este personaje? Porque es muy rico lo que da, capaz. Entonces, empiezo a verlo como la causa de un primer eslabón, como puede ser la exclusión social o la pobreza. Empiezo a notarlo de ahí, veo un hombre que él cuenta su vida de chico, que fue desastrosa, lo veo en un ámbito del Bronx, tan vil, y también veo cómo la gente lo protege del mismo Bronx. Lo toman como su caudillo. Es un hombre que lleva droga al barrio, que puede matar a cualquiera. Bueno, ahí está un poco la palabra, caudillo, ¿no? Claro, y lo tienen como su pionero, y en más, lo defiende. Ese siente protegido por el Bronx. ¿Puedo decir el apellido con el que yo hago, pero la analogía acá? Decime. Por favor, dualde, chicos. Dualde. Es claramente quien introdujo la droga en la provincia de Buenos Aires. Un juicio. Entonces, el sabeca de Banfield. Chaluto es el que te gusta. El sabeca de Banfield. Amor, 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 ¿no? Entonces, digo, bueno, como la gente lo protege después que ha sido también un gobierno, el peronismo ha tenido ciertas facetas fascistas en sus primeros años, pero también ha tenido una faceta totalmente popular. Y eso se debe a que este hombre, nuestro personaje, el de San Washington, no se olvida de su clase. Es a la primero que puede ayudar, no se olvida de esa clase de capas. El peronismo tiene que ver con eso, que siempre ha sido ligado a su clase social. Verídicamente o no. Bien. Como lo quieran apuntar. Pablo Escobar también podría ser considerado. Claro. Bueno, se lo consideraba el narcopopulismo al señor Pablo Escobar. Interesante la etiqueta. Ahora, él actúa sabiendo que tiene una protección porque él tiene algo como que es un acompañante, ¿no? De su pueblo. Es un cómplice, es un compañero. Bien. Es un compañero. Entonces, también un poco tiene eso que ver con los peronistas. Los peronistas, entre sí, sean de cualquier signo, siempre están en la línea compañeros. Sí. Y es como que van todos para un mismo lado, ¿no? Bueno, esto capaz muestra que este personaje se podía catalogar en un lado un poco más irónico o gracioso que yo siento, que es el mote que le ponen al peronismo de populismo. Bien. O sea, yo, el populismo para mí es una de las cosas más graciosas que existió en la vida. No el populismo, sino el dote del populismo, la palabra que le ponen al populismo. La etiqueta, decís. Claro, la etiqueta del populismo. La etiqueta populista te resulta graciosa, pero ¿por qué te resulta graciosa? Porque no encontrar un gobierno en la faz de la historia no haya sido populista. Bueno, depende de qué tipo de populismo, claro. Es que acá apunto a esto. El populismo, como dice la palabra, es al masivo. O sea, el populismo apunta a una masividad. O sea, la popularidad explica a todo movimiento que gana una elección. La gana por lograr una masividad, como estoy diciendo. Sí. Ahora, ¿por qué al que tiene masividad de parte de los obreros o de parte de la sección pobre se la considera populacho, populismo y la otra no? Entonces empiezo a notar ese tipo de ironía. Y se me viene a la cabeza Nueve Reinas de Darín. Tremenda película, de mis preferidas. No sé si están tratando de entender por qué lo relaciono con el peronismo Nueve Reinas y ahora lo voy a pasar. Sí, porque es muy carismático, ¿no? O no tiene que ver con eso. Darín, terminás queriéndolo. Sí. En realidad es un forro, pero bueno, lo terminás queriéndolo. Claro, a mí me hace acordar mucho el personaje a Carlos Menem, por ejemplo, al amigo de Mate. Tóquense. Yo no lo conozco personalmente a Carlos, pero puede ser. Me hace acordar a eso. O sea, es un hijo de su madre, pero al fin y al cabo tiene su cosa simpática, como decía Mati. Yo lo relaciono, usted cuando lo sabe en la historia, Darín es un estafador y se asocia por un día con la Stone Pulse, que es un hombre que empieza a trabajar como estafador para pagar la fianza del padre. Que está preso. Claro, pero es como Mateo recién está empezando y ese tipo de cosas. O por lo menos eso lo hace creer, claro. Claro, bueno, sí. Bueno, no creo que en el principio, en los 90 se estrenó, así que no sé. Entonces, pasa algo entre los dos personajes que es la Stone Pulse, aunque cometa lo mismo que comete Ricardo Darín, él no se siente como Darín. O sea, él se plantea mejor que Darín. Darín en un momento le dice, bueno, somos los estafadores. Si él no quiere confesar que es lo mismo que Darín. Sí. Entonces, yo hice un experimento una vez con una persona que conocí, no sé si ustedes habrán conocido a alguien que puede decir la palabra, votan así porque le paga el gobierno, son todos nombreros que le mantienen el gobierno. Bueno, sí, suele, suele, es el cuentito que se escucha en todas las elecciones. Ha sido una analogía de subsidio y está bien. Una persona que dijo esto, que no sé si su vida pasa, al otro día le hice una pregunta y le pregunté, ¿qué esperaba él de un gobierno? ¿Qué le dijo? Fuera. Peor le pedí que me conteste fuera de todo Miss Universo. ¿Qué significa eso? Fuera de todo. Sí, yo espero que no roben y que nos den la paz mundial. Sí, claro. Realmente él, ¿qué espera de un gobierno o de un partido que lo represente? ¿Qué es lo que espera? Y él me dijo que esperaba una mejoría en su situación, cierta tranquilidad y una estabilidad o una muestra de cambio. Entonces también relacioné un poco la clase baja de lo que tenía que ver con lo que era la pobreza, porque esta clase se puede volcar al perón. Y yo pienso que hacer una clase pobre, la cual es muy poquita cosa, es mejoría. Esto ha hecho que el peronismo, o sea que la clase pobre, se eleve a condición de votarlo. ¿Pero por qué? Para la clase media es populismo eso y para ellos es democracia. ¿Cuál es la diferencia que hace, por ejemplo, el personaje de Gastón Poles con Darín? O sea, por ahí va un poco la cosa de cómo lo venía planteando. O sea, hay una diferencia muy grande de cómo se manejan. Entonces también me ponía a pensar en la perucla como Distrito 9, una perucla en Sudáfrica. No sé si la vieron de Johannesburg, que hace un poco la referencia a la parque, que vienen unos alienígenas, se montan arriba de Sudáfrica y ellos los bajan a ciertas villas y después lo quieren cambiar de lugar. Sí, los ponen en un gueto. Claro, y hay un personaje que se mancha de esto, de una sustancia y se empieza a convertir en extraterrestre. Entonces yo me pongo a pensar, este personaje que pasa de un lado al otro, ¿qué es lo que lo empieza a hacer cambiar de parecer? Y pienso que es el mismo lugar en el que pertenece. O sea, el guión al protagonista a veces lo hace el antagonista. Y yo pienso que muchas veces me ha unido a mí, al peronismo, el antiperonista. Claro, siempre el enemigo me ha acercado. Hay una cuestión también de todo lo que estás planteando, que el peronismo es un espectro muy amplio y tal vez se denominan peronistas, por ejemplo, personas o candidatos que yo, digamos, comparto con uno y con el otro no. Carlos Saúl se ha denominado peronista. Sí, hay de todos los sectores. Hay como un espectro como muy amplio. Pero por eso creo que ahí... Que dijo, si hubiese dicho lo que iba a hacer no me votaban. Claro, sobre todo. Por eso tuvo que no... Eso tiene que ver, si viene un extranjero ahora y nos pregunta qué es el peronismo, mi respuesta sería, es un momento político en el cual su ideología es la búsqueda de la masividad. Bueno, eso. Cualquier persona que quiera la masividad, sea la idea que tenga, va a ir por el lado de ese partido. Siempre. A veces a mi opinión, no, yo leí que la columna era puramente una opinión mía que tenía sobre la sensación de peronismo. No sobre el movimiento en sí, sobre los partidos de la política. La sensación de lo que me genera el peronismo. Y entonces, para último, como te digo, a veces el personaje lo genera es antagonista. Me pongo a pensar, si no existiera esa gente la cual denigran con superioridad a cierta clase. Si no existiera esa persona que se siente más altruista a las clases bajas, capaz no haría falta que exista el peronismo, ni el kinerismo, ni el caudillo. No porque estuviera mal o no, sino porque no habría necesidad. Entonces, mi pregunta es si hay del otro lado una persona. Se está poniendo la elevación de la conciencia. Claro. Se está yendo para el lado... Si la pregunta para la persona que está del otro lado, si piensa esto nada más es ¿Y si el peronismo no existe gracias a usted? Muchas gracias. Terminá la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora.